Acá tenemos un ejercicio súper aplicativo como para saber para qué me sirve esto. ¿What the? A ver, veamos. X sobre Y es igual a 3, muy bien. Calcule M. Aquí vamos a aplicar todo lo que hemos venido viendo. A ver, X al cubo elevado a la cuarta. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Potencia de potencia, ¿sí o no? ¿Qué pasa con 3 y 4? Se multiplican. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. A ver, sigamos, sigamos. Acá. Y elevado al cuadrado, todo es elevado a la cuarta. Por 7 elevado al cuadrado, todo es elevado a la cuarta. Muy bien, todo sobre. Miren, miren, miren acá. X al cubo, todo es elevado al cuadrado. Potencia de potencia, Y a la séptima, todo es elevado al cuadrado. ¿Por qué pongo los paréntesis? Ya les dije por qué pongo los paréntesis, ¿no? Se me confundan. Z a la octava. Muy bien. Ahora sí, potencia de potencia, potencia de potencia. Ahora sí, operar rapidísimo. X a la 12, Y a la 2 por 4, 8 por Z. 2 por 4, 8 a la octava. Sobre X a la 3 por 2, 6 por Y. 7 por 2, 14 por Z a la octava. Ahora sí, miren. Bases iguales se dividen. Bases iguales se dividen. Bien, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? X a la 12 menos 6, 6 por Y. 8 menos 14, menos 6 por Z. 8 menos 8, 0. Y Z a la 0, a ver, aquí aplicamos todo lo que sabemos. ¿Qué me quedaría aquí sobre Y a la sexta? Porque Z a la 0 es 1. Pues chicos, no pasa nada con el 1, ¿no es cierto? 1 es ninguno. Por eso tengan 2, 3, 4 novios, novias. Muy bien chicos, después de eso, terminamos con el ejercicio. Ya saben, potencia de una multiplicación o división. Ahora sí, vamos con la preguntita del millón, la preguntita del millón. Esa preguntita que yo sé que ustedes esperan con muchas ansias. Estoy segura. A ver, a ver, respóndanme a esto. ¿Existe el premio Nobel de Matemática? ¿Sí o no? Denle like al video, denle like, denle like. Esa manito que está así, esa manito que está así. Si les gustó y si no les gustó, también le dan like y nos dan sus sugerencias para mejorar. Cuídense. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.